El estiempo de cumbia Cumbia Amor sincero yo te di Amor sincero yo te di Acá no venaba Cariño bueno te ofrecí Cariño bueno te ofrecí Y tú me engañabas Ahora que quieres regresar Ahora que quieres regresar Ya no quiero nada Ahora que tengo un nuevo amor Ahora yo tengo un nuevo amor Ya estás olvidada Así es el amor Cuando tú quieres no te quieres Así es el amor Cuando tú amas no te amas Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Así es el amor Cuando tú olvidas no te olvidas Cumbia 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 Ajo Marina Se ha conocido de mi ventana La acogí con mucho amor Mi chapagüero era uraña Me sentí su protector Ya era mía Ya era mía Todos los días cuidaba a ella Prodigándole mi amor Cuando de pronto una mañana Al salto bueno se parcheó ¡Ay qué dolor! ¡Ay! 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 Ay, digo que ayer estoy aquí, frente al mar esperando por ti No tardes más, por favor, que me desespero sin ti Sabes mi corazón, lo que significas en mí Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores Seguro me has embrujado, no importa Si es así, déjalo ahí, hechizando venga todo por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Si es así, déjalo ahí, hechizando venga todo por ti Que más da, soy feliz, no nos rompas ese embrujo, mujer Déjame por siempre junto a ti Para ti con amor Hermanos, ya hay 20 Quien no lloró, como me sucede a mí Amar y cómame y te olvidar A quien no le pasó, que no dejaron de querer, otro amor por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver, a quien no le ha tocado, que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por siempre El cúpido de las mezclas DJ Dura Y prometí amarte mi amor Por toda una vida Claveles de la cumbia César Córdoba Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás El desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedás tú Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedás tú Música Ammonía Ammonía Yes Herido corazón, herido corazón, herido corazón Ella se fue, me siente Por tu amor, por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Oh, lloró mi mala suerte La vida